Creo que estaría chido desde que te topé hace 12 años, ¿cómo fue tu caminito, trayectoria de Jale? O sea, ¿cómo terminaste ahorita donde estás? O sea, ¿qué empezaste a ser poco a poco? Yo le echo mucho la culpa, gracias a Dios, a Playboy. A mí Playboy me cambió la vida, la primera que hice. ¿La primera portada? Exacto. Se acabó en 11 días y la volvieron a hacer, eso nunca había pasado, entonces por eso soy como... Porque era, sí estoy sabrosa y lo que quieras, pero yo acababa de salir de Santa Marta. Entonces era el morbo y era el pedo de lo que te... porque te causo algo, güey. Te cago o te caigo bien, pero te causo... o no te soy indiferente. Entonces, a huevo, por eso me jalan, güey. Ya sea para que me mienten la madre o para qué chingona eres, como lo que no entendías. Pero ya lo entendiste. Sí, sí, sí. Así es, pero así es. Sí, no, o sea, si le das igual a la gente, ahí sí estás de la verga. Sí, o sea, lo peor para un artista o lo que sea es estar en la oscuridad. Entonces la oscuridad no es... Y supongo por tu personalidad que obviamente no contestas nada de hate en redes ni nada de eso. No, no. Ni para qué. No, o sea... Ni para qué te ganchas. Este, no... Me dan... Siento que, como dice Lan, están muy confundidos, son tus fans, güey. Creo que cualquier persona que te dedique tiempo y te escriba mamadas es... Está como que te quiere mucho, güey. Están confundidos. Totalmente de acuerdo. Es una manera de expresarse hacia ti y es un espejo de ellos. Si te contestas es guay, ya lo lograron. Sí, sí, sí. Sí, claro. Putas. Si se meten a tu cabeza, ganaron. No, no, o sea, se han de sentir, imagínate, güey. O sea, yo podría decirte... Me contestó, cabrón, me la peló, güey. Puta madre, imagínate, lo logré, güey. O sea, es un gran error contestar. Yo les contesto a los que me tiran muy buena onda, güey. Claro, como debe ser. Como debe ser. Y me quedo más con lo bueno que con lo malo, güey. O sea, que eso estás de la verga si ves... Y aparte no lo conoces o son perfiles falsos y te tiene que valer verga. Cuando la gente es chida, mejor quédate con eso. Eso está más padre. Oye, Celi, ¿y cuando haces tu primer portada con Playboy? ¿Llegas con tus jefes y les dices, va a salir en Playboy, güey, portada chido? O sea, porque es un paso... Digo, o sea, yo creo que nadie ha roto el récord de tu primer portada en Playboy México. Nadie, güey. Pero ni cerquita. Soy la más vendida de aquí, güey. Sí, pero ni cerquita, güey. O sea, es un tema que la razón que sea... Pero esa primer portada ha sido y seguirá siendo hasta la fecha un récord nacional, güey. Y más ahorita que ya todo es digital, güey. O sea, ya me la pelaron. Sí, güey, qué chingón. Ya se acabó, ya. ¿Qué te tocó? Te tocó toda la revista. Se la pelaron perras. Llegaste con tus jefes y les dices, ¿sabres? Pues mira, mi papá no tuvo un pedo, gracias a Dios. Yo creo que mucho de mi personalidad tiene que ver de mis papás, güey. Me han dejado ser lo que quieran. O sea, es producto de tu familia y de todo lo que te rodea, ¿no? Claro, claro, claro. Pero mi mamá sí se puso de la verga. Que tú y que tú las traes. Es que, ¿sabes qué? Mi mamá es de esas mujeres que es muy vieja. No sé cómo explicarlo, güey. ¿Old school? No. En su vida había visto una puta play, güey. Oh, impresionante. Entonces ella se imaginaba hostler, ¿sabes? Splits, la verga. No, cabrón. Así no es. Sí, sí, sí. O sea, hay una diferencia abismal. Muy cabrón. Sí, no, no, no. Muy cabrón. Ella se imaginaba penthouse, güey. Sí, 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 sí. Entonces ya cuando... Ay, güey. Pues su reacción está justificada hasta cierto punto porque ella no sabía bien lo que está... Pero no porque está mal. Porque no puedes juzgar algo que no conoces, cabrón. Ok, buen punto. Entonces, bueno, fue mucho lidiar y... Pero es que lo chistoso fue que cuando yo, gracias a Dios, conocí a Alfredo Cedillo, que era el director, y me dijo en persona, me dijo, estaba hablando a la oficina de tu papá. Así como en Los Simpsons, te juro, en una nube vi la cabeza de mi jefa. Dije, esa cabrón está diciendo que no, güey. Sí. O sea, y por atrás me estaba bateando un pedo que para mí era un sueño, güey. O sea, yo en Halloween así me disfrazaba. Entonces, pero mira, el destino es cabrón, lo conocí y se armó. Y ya cuando ya iba a salir, le dije a mi jefa, pues mira, yo te aviso que va a salir esa madre. Porque no quiero que estés un día ahí en la cola del súper, güey. Voltes a las revistas y me veas ahí encuerada, güey. O sea, el pedo está así, el otro estuvo contento y al final ella me acompañó a las fotos que fue en Vallarta. Y este... Todo bien. Güey, me acabó presumiendo. Ah, que toda madre. Ajá. O ya que vio, ya que conoció y que se trató. Ya que entendió y vio las fotos, ya vio otro pedo. Así pasó con mi jefe de que, vale, es verdad. Y oyéndome en un carro de que voy a tocar con una banda. Cinco años después, ese es mi hijo, es chinga. Es decir, que a mi abuela le costó 25 años, güey. A la mamá de mi papá le costó 25 años ese pedo, güey. 25 años ese pedo. Porque era de la verga y todos eran abogados y tú y tu pelo largo y chinga tu madre y doctores y eso. Hasta que fue un 25 aniversario en el Palacio de los Deportes, dijo a cabrón. Sí, sí, sí. Ah, sí. A cabrón. Hay niveles, qué onda. Sí, sí, sí. Y bueno, y te digo, ya cuando se presentó la revista hasta tocó mi papá y se puso hasta el huevo y... Con madre, con madre. Sí, sí, estuvo muy chingando. Qué chido, güey.